Se va a poner bueno. Va toda la banda pesada. Van Cristian, Rodrigo, el Cepilla Huevos, la domadora y el joven Grudy. ¿Dónde está Juan? Seguro se te va a tomarse la última con sus amigos. ¿Qué haces aquí? Se me bajó la peda y la verdad, se me hizo la peoridad no haberme quedado contigo. Te hablo, ¿no? Mejor ven a visitar. Rodrigo, tu mamá es hombre. ¿Te gustan las fiestas de quinceañeras? Son buenas. Te viste bien lentotes. La chavita se te andaba echando tus miradas y tú bien lentote. Lucía, manches, no te reconocí. ¿Qué prefieres? Al rato cuando salgas, puedo ser un desconocido que te quiere conocer. ¿Qué haces aquí, Yasmin? No, papá, descansando. Hijo de timidísima madre. Ay, güero, trépate, güey, trépate. No te asustas si te digo lo que hiciste. No te asustas si te digo lo que hiciste. Si te digo es porque tú ahí estuviste. No tienes chiste si no lo viste. No te asustas si te digo lo que hiciste. No te asustas si te digo lo que fuiste, man. Y la última es los bajos. Suena, ¿no? Qué chingados hago aquí. ¿Estás bien, corazón?